Me enamoro de nadie si no quiero Voy, voy, que si voy, voy Pa' encima contigo y si no quieres Yo te obligo Busco un lado pa' que estemos Gente, un hurón se está metiendo En mi balde para limpiar ¡Umi! ¡Umi! ¡Umi, sí, tú! ¿Qué haces? ¡Ahhh! ¡Suéltame, maldito! Dame mi balde ¡Umi! ¿Qué haces? ¿Qué haces con la escoba? Chicos, creemos que el hurón ha sido efectuoso Y se está intentando llevar una escoba con la cabeza ¡Umi! ¿Qué haces? El hurón no se rinde Ok, chicos, se supone que en este juego Si parpadeas, atrapas al gato Ok, no quiero parpadear todavía A ver... ¡Ja! ¿He parpadeado? ¡Ja! ¡No! Ok, chicos, esta es la última oportunidad ¡Ja! Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti ¿Qué? ¿Qué? ¡Esta gata solo sabe comer y cagar! ¡Uuuh! ¡Sin verdad! Lisa Miren lo que es Es una preciosura Que me muerde el dedo todo el día ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Me dejas de morder el dedo, mi amor? ¿Le dejas de morder el dedo a mamá? ¿Sí? ¿No? Bueno, también seguí mordiendo Choque los cinco Choque los cinco Choque ¡Ay, muy bien! ¡Choque! ¡Muy bien! ¡Choque! ¡Ay, te adoro! Chicos, para quien no sepa ¿Qué es este juego? Es Lineático Sobi Y trae la actualización de Dani Exe Y Lina Exe Y es que como ya dije Hay una actualización de Dani.exe Y Lina.exe Hola Hola Chicos, acabo de encontrar un tycoon de un alien Y no creo que nada raro pueda suceder ¿Verdad? ¿Por qué necesitamos ir? ¡Ay, una cucaracha! ¡Ay, una cucaracha! ¡Para, para, para! ¡Esto es el alien! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Chicos, chicos, tenéis que matarla porque me gusta la cucaracha Chicos, chicos, si a mí me ha visto un imagino algo Podéis hacer lo que queráis ¡Aa, la cucaracha! ¡Aa, la cucaracha! Por cierto, chicos, también aprovecho para deciros Que en el canal de Chocoblocks Que es el canal de Roblox Que mucho lo confundís con el canal de Me llamo Dani Que es otro O el canal de Dani Jueva Que es otro Estoy a punto de llegar a los 800.000 Así que, bueno, chicos Suscribiros Si se estaba acabando la historia, chicos Así que lo tengo que repetir Suscribiros si no estáis suscritos Y también, muy importante Y hasta la última foto, chicos Y dejarme gusta En serio Si quieren ver por qué estoy vestida así Tienen que ir corriendo ya a Lina Vlogs Para ver el último video que acabo de subir Así que deslicen hacia arriba Así pueden ir a verlo Ya estáis suscríbete Gracias.